Como se que esta vida se acaba y no viene otra Como todo el mundo anda gozando yo quiero gozar Como se que esta vida se acaba y no viene otra Como todo el mundo anda gozando yo quiero gozar Si me dicen que soy un borracho eso a mi que me importa Con mis amigos tomando y gozando lo mismo me da Si me dicen que soy un borracho eso a mi que me importa Con mis amigos tomando y gozando lo mismo me da Se que la vida es un bandango y se que tengo que morir Se que la vida es un bandango y se que tengo que morir Yo me la paso cantando no ven que llorando Yo me la paso cantando, no ven que llorando Yo conozco ricos que tienen bastante ganado Cuenta corriente en el banco y no saben gozar El día que muere se le ven el rostro y guayabos pintados Aquel que vive pendiente en la herencia lo viene a enterrar El día que muere se le ven el rostro y guayabos pintados Aquel que vive pendiente en la herencia lo viene a enterrar Por eso es Tobiaco Marejo y mi compadre Luis Joaquín Por eso es Tobiaco Marejo y mi compadre Luis Joaquín Tomando cerveza y ron viejo pasan su vida feliz Sacando muchachas y bebiendo cosas de su porvenir Sacando muchachas y bebiendo cosas de su porvenir Música 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 Gracias por ver el video.